Este fue el, ahora sí que el precedente para sacar este disco, vienen las seis canciones del EP, más siete nuevas, más siete nuevas, y eso incluye personas ahora sí totalmente escritas por mí, ¿no? O sea, en cuanto a letra y música. Te amo, es mi primera canción en este, no, no es mi primera canción, es como mi nueva consagración para hacerte también no solamente la letra, sino también la música, ¿no? No, fíjate que no, yo tarare. Por ahí decían que era muy al estilo José Alfredo Jiménez, por ahí me pusieron en un periódico. Sí, así es como lo hago. Soy muy lírica, me duermo escuchando música, pero música mía, de mi cabeza, ¿eh? Y a veces me levanto en la madrugada porque también traigo el beat. O estoy medio durmiendo y digo, híjoles, esta canción es la que va a funcionar. Y así es como yo llego a todos lados, ¿eh? Este, cantando mis canciones, tarareando. Y este, pues no sé, yo creo que esa inspiración nace del alma, es como, no sé ni cómo decirte dónde sale esa inspiración. Gracias.